Hoy tenemos aquí en la mesa de trabajo nuestra Mossberg 940. Vamos a limpiarla por segunda vez. Ya la limpiamos una primera vez y nos familiarizamos con cómo funciona, cómo es el mecanismo adentro. Siempre traten todas sus armas como si estuvieran cargadas. Chequenla cuantas veces sea necesario. Y otra cosa que vamos a chequear es este pequeño movimiento. A ver si lo podemos eliminar. Supuestamente acá adentro hay una tuerca que si la apretamos debe apretar todo este sistema. El próximo paso es el muelle. La piececita la tira lejos. Tienes que tener cuidado. Tenemos el muelle. Esta debe salir fácil aquí así. La parte que se pone cochina, básicamente es esta aquí. Este es el pistón. Esta parte. Esta no se pone tan cochina. Ahora vamos a cerrar la pieza. Entonces vamos a desarmar el sistema del gatillo. Gatillo. Un pin. Y otro pin. Este producto las afloja. Afloja la pólvora vieja. Esta parte es muy importante. Este producto lo dejamos por unas horas. Vamos a ver si podemos eliminar este movimiento que tenemos aquí. Si, creo que si apretamos aquí solucionamos el problema. Vamos a intentarlo. Un cubo 19. Estaba suelto prácticamente. Ok, se mueve un poquito, pero le estoy haciendo bastante fuerza. Le estoy haciendo bastante fuerza. Déjame apretarlo un poquitico más. Ahora le estoy haciendo bastante fuerza y no se mueve. Se siente mucho más sólida. En el cañón también se le puede echar este producto. Y vamos a pasarle esta cinta. Ok. No, ¿para qué te quedo? Voy a echarle otro poquito aquí. Es bueno si le pueden quitar todo lo sucio que tiene. Esto es algo mecánico. Mientras más suciedad tenga, no funciona tan bien como debería funcionar. Lo que yo tengo entendido. Mientras más limpio esté y mejor lubricado esté, va a funcionar mejor. Y le va a durar más. Este es el Megazine. Ya han pasado como dos horas más o menos y se puede apreciar como ha bajado el churre. ¿Ve? Ahí no sé si la cámara lo puedo apoder, ¿viste? Como ha soltado. Mira, mira, mira este. Mira este como ha soltado el churre. Ok, vamos a armar. Ahora. Ok. Esta pieza. Lo que viene por aquí. Entonces, esta otra va así. Fíjense la muerquita que tiene va de esta forma. Si le hacemos presión, pero todavía no se puede poner. Esto se pone a lo último. Ahí. Entonces, vamos a engrasar. Todas las partes que se ven, que tienen fricción. Vamos a engrasarlas acá adentro de este muelecito. Este es el pin. Este es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Se le buscamos la forma. ¿Ves? Mira, cuando les pasa esto mismo que me pasó a mí. ¿Ves? El pin sale, todo se desarma. No pasa nada. Se hubo pena aguantar en el lugar. Le ponen su pin para atrás. No necesitan herramientas especiales, que es lo que realmente me gusta. De estas armas no necesitan. No necesitan como una herramienta especial para desarmarla. Esto es una corredera que hay aquí. Del lado que creo que este es otro. Ahora vamos a ponerla donde va. Tienen que lograr que el pinca que exactamente ahí adentro. Una vez que el pinca está ahí, significa que está bien. Ahora vamos a venir con el sistema de gatillo. Pero antes de ponerlo, vamos a ponerle un poquito de grasita en todo lo que se mueve. Todas las partes que tienen fricción. Vamos a ponerle unos cuantas veces la acción. de la forma que este gatillo hace el reset es tan rápido y es un movimiento tan violento que cuando el arma está seca poco a poco va perdiendo vida ahora buscamos de forma tal que los pines estén alineados ese es el sonido que van a buscar que quede flush, que aquí quede flush entonces ahora pueden poner esta pieza y aquí adentro en esa guía se le puede poner un poquitico de lubricante ok ahora viene una parte muy importante bien sencilla y muy importante si lo hacen exactamente como lo estoy haciendo yo no van a tener problemas así es como va que pasa si lo intentamos poner al revés no tiene sentido solo piensan bajas y tiene dos guías a dos guías entran estos dos huequitos ok entonces viene después este muelle una vez que pongamos ese muelle allí es buena idea darle un poquitico de grasita entonces viene esta otra pieza esas dos guías tienen que entrar en estos dos huecos aquí así es como entra entonces viene esta pieza y déjenme mostrarles algo sobre el lubricante miren como entra la pieza miren como entra la pieza ahora le voy a poner el lubricante para que vean la diferencia esta es la diferencia que hace que tenga el lubricante y que no tenga el lubricante entonces ya este ensambla ya lo tenemos armado no se olviden de esta pieza ok entonces esta pieza viene aquí adentro vamos a ponerle un poquitico de lubricante en los aritos un poquitico de lubricante en los aros un poquitico de lubricante en los aros no mucho eche bastante pero ahora se seca un poquito y esta pieza no tiene mucho sentido va a una sola posición si le intentan ponerle revés no entra así es como va ok ahora vamos a poner el cañón así es como tiene que entrar todo alineen que esto entre que este tubo entre en el hueco y que la parte de arriba del cañón entre en el hueco lo van echando hacia atrás y que todo vaya quedando alineado ok entonces así es como tiene que quedar esta pieza es básicamente la que aguanta todo este mecanismo entonces después viene esta otra pieza que es la tuerca esa pieza que parece estar de bonito ahí está para bonito pero a la misma vez funciona de tuerca vamos a poner el muelle solo nos falta el shock y el shock también le ponemos un poquito de esta grasita y así está armado para atrás una vez más vamos a quitarle el exceso de grasa ahora vamos a probar de que funcione todo perfecto cargamos disparamos funciona bien cargamos ponemos el safety probamos no dispara dispara y esto es todo por hoy chicos para mi esta es la forma en que se debe limpiar este escopete de cartucho a mi me ha funcionado de lo más bien con otras armas que tengo cualquier recomendación que tengan por favor escríbenlo en los comentarios déjenme saber que creen y recuerden traten las armas como si siempre estuvieran cargadas para el próximo vídeo cambiamos la escopeta por el traje de baño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!